Un asalto de película se vivió en la autopista Aguamachuco, en la Libertad. Un empresario que iba a bordo de su vehículo fue interceptado por un grupo de delincuentes que le cerraron el paso para arrebatarle más de 9 mil soles que iba a depositar en una entidad bancaria. Los criminales, no contentos con ello, le arrebataban las llaves de su auto para que se quede varado en la zona. Luego de su fechoría, logran huir con su botín. La víctima de este robo, quien sería socia de una empresa de transportes, manifestó que serían aproximadamente 5 delincuentes quienes lo amenazaron en todo momento. Bueno, un promedio ha habido unas 5 personas, 3 que se han bajado con arma en mano y los dos conductores. Que me baje del vehículo, que me han puesto el cierre por los dos lados y la vida vale más. El agraviado acudió a la comisaría de Huanchaco para presentar la denuncia por este nuevo hecho delincuencial.